street tubers no se pueden perder el tutorial del día de hoy porque hoy vamos a hacer cinco adornos navideños muy fáciles y muy económico con cartones de huevo y en este canal este es bueno en este año es la última vez que utilizamos este material así es que no te pierda estos cinco adornos porque son muy sencillos muy económicos y muy fácil como ves con material que tienes en casa cartones de huevo en este trabajo vamos a recortar una estrella y después que la tengamos recortada le vamos a dar carta pesta luego la vamos a pintar del tono navideño de nuestra preferencia ya que tenemos nuestra estrella así pintada del tono navideño de nuestra preferencia lo siguiente que vamos a hacer es darle un toque más animado a esto entonces lo que vamos a hacer es ponerle pegamento a toda nuestra estrella y luego lo vamos a esporvorear purpurina del tono que hemos elegido para pintar ya que se ha secado mi estrella se ha secado la purpurina lo que yo voy a hacer es ponerle algo para enganchar yo tengo aquí esta cinta esta cuerda que bueno que es como de papel como que es para hacer los moños de los regalos pero yo la voy a utilizar aquí en esto y lo que yo voy a hacer es hacerlo un hueco en una de las puntas de la estrella luego yo voy a hacerle un nudo voy a introducir por ahí la cuerda y luego voy a hacerle un nudo y la tendré lista para enganchar y una vez que ya yo haga este nudo lo que yo voy a hacer es decorar mi estrella con estas florecitas que están hechas con cartón de huevo que ya hemos hecho tanto en este canal como en manualidades street entonces lo que yo voy a hacer es colocar mi estrella mis flores así encima de la estrella lo que yo voy a hacer es marcar yo he marcado aquí como ustedes ven una estrella cinco partes yo no soy muy experta dibujando esto yo lo dibujé a mano ustedes saben triángulos 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 hasta tener cinco entonces lo que vamos a hacer una vez que lo tenemos es recortar está bueno pues para darle la forma de estrella a esto y una vez que yo tengo así recortada mi estrella lo que yo voy a hacer es ponerle purpurina mezclada con pegamento bien y una vez que yo tengo mi estrella así como ustedes ven una vez que ya se seca se pone durita y ya se puede colgar así entonces lo siguiente que yo voy a hacer es hacerle como colgar entonces para esto yo tengo aquí este hilo que yo hice una cadeneta pero ustedes con cualquier cuerda decorativa que ustedes tengan lo pueden hacer yo lo que voy a hacer es colocarla por aquí detrás así es que le voy a poner un poquito de silicón caliente y luego voy a colocar mi cuerda de esta manera y esto yo lo hago así porque para pues para que sea más fácil de colgar y eso y además porque esta estrella no no tiene mucho peso una vez que se ha secado la silicona caliente yo voy a decorar esto con este papá noel que es así una pinzita además le hace peso y ya lo tengo listo para colgar en esta ocasión lo que vamos a hacer es una variación de nuestro trabajo anterior de la estrella para esto yo tengo aquí unas una canastita que ya ustedes saben cómo se se sacan como se pintan esta yo no la pinté simplemente lo que estoy haciendo es ponerle pulparina yo ya le había puesto pulparina con pegamento pero quiero que se note bastante así es que lo que estoy haciendo es así hacerlo así esparcir la pulparina de esta manera después vamos a esperar a que esto seque para seguir trabajando y ahora es el momento de formar una estrella para esto lo primero que yo voy a hacer es ponerle algo para enganchar voy a hacerle un huequito por aquí y voy a introducir por aquí esta tirita que es bueno pues una tirita decorativa y va de acuerdo al color que ya estamos usando entonces nada lo que yo voy a hacer es introducir mi tirita por aquí o sea yo introducir los dos las dos puntas de mi tirita ustedes pueden utilizar cinta hilo cualquier cosa que ustedes crean que bueno pues que haga juego con estos colores después lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de silicón caliente por aquí así como ustedes ven entonces ya esto se va a quedar sujeto y como esto no le afecta en nada a esto voy a pegar ahora pues ya simplemente colocar mi estrella vamos a ponerle un poquito de silicón caliente en cada puntita y luego la vamos a pegar bien y yo para decorar esto un poquito más tengo aquí este copito de nieve y entonces lo voy a pegar para esto voy a utilizar silicón caliente le pongo una gotita así de silicón caliente este copito de nieve yo lo compré hace mucho tiempo y lo voy utilizando así de uno en uno compré un paquete de muchos y así queda nuestra estrella es marzo lo que tú mí me pongo a trichín a ver bien para este trabajo vamos a utilizar dos de estos huequitos que tienen nuestra nuestro cartón de huevo vamos a tratar de que sean aproximadamente del mismo tamaño vamos a recortar y luego que lo tenemos así lo que vamos a hacer es aplastarlo de esta manera no importa que sea así no pasa nada pero tratemos de que no le pase pero si le pasa tampoco pasa y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner uno encima del otro de esta manera si ustedes ven que hay uno que queda un poquito más grande ese es el que vamos a poner debajo vamos a utilizar nuestra pistola de silicón y le vamos a poner un poquito de silicón caliente aún y encima le vamos a colocar el otro bien ya que tienes esto pegado si quieres lo puedes pintar con tu color navideño favorito si quieres lo puedes dejar así yo no voy a dejar hacia el natural y lo que yo voy a hacer es dejarle una tira así o sea yo le voy a colocar aquí una decoración para formar el cuerpo de mi mariposa porque voy a hacer una mariposa como decoración navideña para un arbolito o para una corona navideña o para lo que ustedes quieran y lo que yo voy a hacer es dejar un poquito esto largo así para poderlo fijar después y o sea para poderlo doblar y dejarlo que esté un poquito durito entonces para esto voy a coger mi pistola de silicón caliente y voy a ponerle una gotita de silicón caliente aquí en el centro luego voy a colocar mi tira y voy a hacerlo por delante tanto por delante como por detrás bien y a partir de aquí lo que vamos a hacer es ponerle ahora una gotita de silicón caliente hacia nuestra cinta y vamos a girarla de un lado y en el otro pegamos y luego es entonces cuando giramos entonces ya lo siguiente que vamos a hacer si quieren lo que pueden hacer es pegar sus tiritas que quede una sola y ya tendremos las antenas o también si quieren lo que pueden hacer es le van poniendo una gotita de silicón caliente así pero pero una gotita muy algo así muy mínimo y la van a envolver así para que se quede pegada y esto se convierta pues en algo finito y sean ya sus antenas bien ahora lo que yo voy a hacer es darle un toque navideño a esta mariposa porque como ustedes saben esto va a ser una mariposa para un trabajo navideño entonces lo que yo estoy haciendo para esto es ponerle purpurina con pegamento es más chulo que tú mí me pongo a trichín a pérez ríe vamos a hacer es utilizar estas esquinas que ustedes ven aquí bueno esto trae muy poquitas pero como yo he utilizado bastante cartones de huevo voy a aprovechar todas las partes de mi cartones de huevo y entonces yo estoy utilizando estas esquinas ven las he pintado por dentro por fuera y por tres lados por este lado de aquí no le he pintado pero si lo pintan tampoco pasa nada entonces lo que vamos a hacer es recortar bien estas estas estos triangulitos y lo vamos a pintar bien por dentro y por fuera entonces una vez que ya lo tenemos así recortado y pintado vamos a pasar al siguiente paso que es cortar un círculo bueno yo tengo este círculo que tiene este borde pero lo estoy aprovechando porque ya está hecho y tiene su carta pesta y todo y lo vamos a pintar del color de nuestra preferencia y una vez que ya lo tenemos así vamos a proceder a empezar a trabajar entonces yo lo que voy a hacer es colocar estos triángulos así como ustedes ven uno dentro del otro en esta forma por eso era que lo tenían que pintar porque si no se ven feo por dentro si no estuvieran pintados entonces lo que yo voy a hacer es irlo colocando así para esto me voy a auxiliar primero de la pistola de silicón voy a poner el primero le pongo así silicón caliente lo colocó y entonces dentro le voy a colocar el siguiente de esta manera entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de silicón caliente en la parte plana en la parte que es más plana la más ancha y vamos a ir colocando como ustedes ven no afecta que no pintar esta última parte porque ésta no se va a ver esto si ustedes quieren lo pueden cubrir por completo pero yo como no tengo más solo me quedan como 4 o 5 de estos lo voy a dejar así entonces para darle a esto alegría a brillo navideño lo que yo voy a hacer es ponerle primero pegamento y luego lo voy a esporvorear con purpurina como ustedes verán pues pues no se van a cubrir por completo sino solamente la parte más vistosa la parte de arriba y también si quieren pueden si quieren cubrir todo el fondo bien y una vez que ya yo tengo esto que se le ha secado la purpurina yo lo voy a decorar utilizando este moño para tratar para regalo entonces lo que yo voy a hacer es pegar un poquito a ponerle un poquito de silicón caliente y voy a pegar el moño aquí como ustedes así como ustedes observan utilizándolo como un precioso porta vela bien mis street tubers pues ya hemos finalizado el tutorial del día de hoy con estos cinco adornos perdón cinco adornos navideños que están hechos con cartones de huevo reciclando como ustedes ven se pueden hacer ideas muy originales reutilizando cartones de huevo así es que yo te invito a decorar tu casa en navidad en esta navidad 2019 utilizando este material cartón de huevo o cualquiera de los otros materiales que tenemos aquí ustedes han visto que en este canal hay material o sea hay tutoriales con muchísimos materiales y es que si no te gusta el cartón de huevo o no lo puedes conseguir o no quieres hacerlo con cartón de huevo hay otros materiales en este canal común como son cortezas de árboles cartones rollo de papel higiénico y un montón de cosas más bueno nada mis street tubers este canal lo hacen ustedes y la forma que ustedes tienen de agradecer que yo suba estos trabajos es regalando me gusta compartiendo el vídeo y comentando diciendo cuál es su idea favorita aunque ustedes no lo crean de esta forma ayuda muchísimo al canal así es que por favor háganlo y esas personas que no se han suscrito que por favor lo hagan es en el botón de abajo en donde dice suscribirse y además tienen que darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo strict tuber muchísimas gracias por su apoyo reciban un besito un gran abrazo y ya nos vamos a ver en el próximo tutorial bye bye no se olviden agradecer comentando dando me gusta y compartiendo el vídeo